Y últimos 10 minutos de este Hoy es tu Día, seguimos adelante y seguimos con Javier Carela. Javier, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Javier Carela, en su Rincón Verde, como todos los lunes, que la semana pasada nos quedamos a medias con los frutos otoñales y conforme he entrado por la puerta le pregunto a Javier, hoy vamos a hablar de frutos otoñales, ¿no? Y me dice sí, pero vamos a hablar de los frutos otoñales y lo voy a ligar a las aves porque este fin de semana fue el Día Internacional o el Día Mundial de las Aves. El Día Mundial de las Aves, oye. Y además ha sido, iba a decir que una casualidad que la semana anterior habláramos un poco de frutos otoñales y ha coincidido. Y no voy a dejar esta oportunidad. A mí también me gustan mucho los pájaros, me gustan mucho las aves. Durante muchos años he sido aficionado a la ornitología, que es el palabrajo este que delata un poco a los que somos aficionados a las aves. Y enlazando el mundo de las aves y de la botánica, pues están por el medio ahí los frutos de otoño, porque las alimentan, las nutren justo ahora, que eso es muy importante de cara a las migraciones del otoño, justo antes del invierno, porque las aves ahora necesitan cargar esas pilas en forma de grasa, una grasa que no es como la nuestra, esa grasa tan denostrada, ahora el colesterol y todo eso. La grasa nuestra me parece que no está de muy buena fama, pero la de las aves les es imprescindible para pasar el invierno, para viajar esos miles de kilómetros que viajan todos los años a zonas de invernada y acumulando esta grasa son capaces de hacerlo, es una materia prima y un combustible de primerísima calidad y que les proporciona precisamente estos frutos de otoño de los que vamos a hablar. ¿Qué te parece? Y nos has traído una gran variedad, ¿no? Por lo que veo. No sé cuántos tipos, no los puedo ni contar. Hasta yo incluso me he sorprendido, me he sorprendido porque esta mañana me he puesto con la tijera de podar allí por el vivero en un rato y digo, bueno, vamos a coger unos cuantos y no los he contado, pero seguro que hay más de 10 porque tengo 10 cazoletas paradas aquí con los frutos, con los distintos frutos y no te voy a decir que me he pasado, pero las he superado, ¿eh? Traigo algunas que están un poquito estropeadas, ¿eh? Pero yo mismo me he sorprendido de la cantidad de frutos en un ratito que he sido capaz de recolectar y frutos muy importantes para las aves, incluso. Vamos a empezar diciendo, no me gustaría dejarlo de lado, que la Sociedad Española de Ornitología ha efectuado unas actividades muy interesantes durante este fin de semana, el 4 y el 5 de octubre, que es en el que se celebra este Día Mundial de las Aves. La Sociedad Española de Ornitología es una sociedad muy importante conservacionista que además está vinculada a la SEO Birlit, que es una de las asociaciones que aglutina más agrupaciones conservacionistas en el planeta, en Big Life, es interesantísima y muy importante y la Sociedad Española de Ornitología está conjuntamente con ella organizando parte de estas actividades del Día Mundial de las Aves. Incluso han emitido un manifiesto muy bonito, puedo leer el principio porque, ¿eh? Te leo el principio, manifiesto por las aves y la calidad de vida. ¿Te imaginas un mundo sin aves? ¿Te imaginas un bosque en silencio? ¿Un paseo por el campo sin escuchar ni un solo pájaro? ¿Cómo sonaría la naturaleza sin el canto de las aves? No podemos concebir un mundo en el que falten las aves porque su ausencia dejaría un vacío total. Es que me ha parecido bonito y digo, pues lo voy a leer. Claro que sí. También, si quieres, enlazando un poco con este tema de la SEO, la Sociedad Española de Ornitología ha caído en mis manos, siempre lo llevo encima. Y le voy a hacer publicidad porque es una asociación sin ánimo de lucro, entonces no molestaremos a nadie. Una de las aplicaciones que llevo yo en mi móvil, la de estos smartphones que llevamos ahora que nos superan por todos lados. Pero bueno, hay una aplicación para smartphone que es interesantísima y es la enciclopedia de las aves de España. Cualquiera que tenga un poco de curiosidad por el mundo de las aves, yo creo que es imprescindible que la lleve en su teléfono porque es un trabajo espectacular que ha efectuado esta Sociedad Española de Ornitología. Un trabajo impresionante y además gratuito. Nos lo podemos descargar simplemente en el Google, pues ponemos la SEO y allí aparecerá una de las pestañas donde viene o poniendo la enciclopedia de las aves de España. Y es una enciclopedia donde tenemos una cantidad de información impresionante acerca del mundo de la ornitología en España, donde además hay fotografías, hay el canto de las aves, hay incluso grabaciones en vídeo. Hay sintonías además. Sí, sí, sí. Ya te digo que es impresionante. Fíjate, por ejemplo, aquí tenemos la Águila Imperial, tenemos la distribución, fotos, el canto, grabaciones. Tenemos un mapa para ver dónde podemos encontrar ese tipo de aves, por ejemplo. Yo a nuestros oyentes les invito a que le tengan esto en el Google, la enciclopedia del mundo de las aves, y lo descarguen en su teléfono. Bueno, me estoy enrollando como siempre demasiado. Esto de aves, pero has venido a hablarnos de frutos otoñales. Sí, sí, los que tenemos aquí, que hay un montón. Y bueno, podríamos hablar de ellos, si quieres, uno por uno, pero me parece que como siempre no nos va a dar tiempo, podemos nombrar alguno. Este rojo tan bonito que tengo que es un crataegus, que es una planta que también la hay silvestre. Es una especie de manzanita, muy pequeñita, muy coloreada, y que a los mirlos, por ejemplo, les encanta. Esto es un escaramujo, es un rosal silvestre. Aquí tenemos un cerval, hay uno muy famoso, que es el cerval de cazadores o cerval de las aves, que también alimenta mucho a las aves ahora. Estos son como nísperos pequeñitos. Sí, digamos que son, sí, bueno, parecidos a nísperos pequeñitos. También he traído, precisamente hablando del níspero, el níspero europeo, que es el mespilos germánica. Aquí en España no es silvestre, pero se cultiva porque como la acerolla, cuando está un poquito pasado, es un fruto exquisito. Y también, digamos que lo consumen mucho las aves. Es un árbol que a mí me encanta, quizás es uno de mis árboles favoritos. Es el Celtis australis, el latonero. Muchos de nuestros oyentes seguro que lo conocen por latonero, que tiene un frutito que los niños de mi generación nos lo comíamos con ganas. Ahora yo creo que está un poco en desuso. Y empleamos un canuto, una caña cortada, es profeso con el diámetro justo del huesecito que tiene dentro del latonero. Y soplamos y le damos un poquito al compañero de clase. Y ese es el Celtis australis, también a los pájaros les encanta. Bueno, la lista es impresionante. Una de las plantas más emblemáticas que tenemos en España, que es la encina, el kercusílex. Ahí trae unas bellotas también, maduran ahora en otoño. Y son muy importantes, por ejemplo, en la migración de la paloma torcaz. El roble también, con sus bellotas. Fíjate que se me viene a la cabeza que hay muchas personas que saben lo que es una bellota, saben lo que es una encina. Y yo conozco a alguien que no es capaz de relacionar una encina con la bellota. La bellota, señores, que todo el mundo por fin caiga, es el fruto de la encina. Y es muy importante en la botánica española, en nuestra botánica peninsular. Por lo tanto, nos has traído dos tipos de bellotas. Sí, el roble también tiene bellotas. Y también es un kercus, como el kercusílex, que es la encina. El roble más corriente es el kercus robur, pero hay kercus pilinaica, kercus faginea. El más corriente en nuestro sistema ibérico, más cercano a nosotros, es el kercus faginea. Bueno, a la lista ya ves membrillos, he traído avellanas, he traído frutos de durillo, vivo nuntinus, incluso algún manzano silvestre, nueces. Es impresionante. Y esto que nos has traído, en la parte izquierda, ¿estos son manzanas diminutas? Es una manzana que está en un huerto que tengo yo mío. Los que vayan a conectar con nuestra grabación en vídeo, en la comarca TV, pues podrán ver que no es una gran manzana. De todas formas, yo diré en su defensa que es una manzana ecológica. Y entonces eso le da un atractivo especial. Pero es un manzano que tengo yo mucha estima, porque a partir de ahora atrae innumerables pájaros al jardín. Y que está cargadito de estos frutos así un poquito feos, pero que son exquisitos, yo te lo puedo asegurar. También podríamos clasificarlo como fruto otoñal, entonces. Sí, sí, por supuesto. Yo he pretendido traer un poco frutos que se salgan un poco de la norma. Quizás a ti te ha llamado la atención la manzana, pero si te das cuenta no he traído peras. El plátano también es una fruta de ahora de otoño. Es la mejor época para consumir plátano, independientemente de que se haga a lo largo de todo el año. Es ahora en otoño, porque es cuando el plátano más natural madura. Pero he traído frutos un poco más asilvestres, más asilvestrados para conectarlos un poco con el mundo de las aves. Ten en cuenta que hay plantas a las que les es imprescindible la relación que tienen con el mundo de las aves. Una de las que se me viene a la cabeza es el tejo. El tejo es una planta, el taxus bacata, que toda ella es tóxica, absolutamente toda. Incluidas las semillas menos la parte carnosa del fruto. La semilla, que es muy dura, está envuelta por una envuelta carnosita, que además es muy dulce. Y eso es lo único comestible del tejo. ¿Por qué? Porque al tejo le interesa que las aves, mirlos, urogallos, cuando lo sabía que era muy poquitos, consumen este tejo, dispersen las semillas, porque además es necesario que pasen por el tracto digestivo de las aves. Tú fíjate si están íntimamente relacionados, que estas semillas es imprescindible en muchos casos, que pasen por el estómago de un ave, para que puedan germinar después en el campo. Qué curiosidades nos cuenta Javier Carela. Bueno, y por último, si quieres, ya para terminar, me gustaría romper una lanza por las plantas que atraen a nuestras aves en el jardín. Vamos a hablar no solo de plantas silvestres, sino en muchos casos a mí, por desgracia, me piden plantas que no manchen, que no atraigan bichos, que no den fruto. Bueno, hoy quiero romper una lanza en favor de las plantas que atraen a las aves, que alimentan a los pájaros en invierno y que por lo mismo hacen nuestro jardín más vivo y más interesante. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, Javier, nos has traído frutos otoñales. Uno de ellos, el membrillo, del que hablamos la semana pasada. No hablamos porque no pudimos, se nos acabó el tiempo. Y no sé si te acuerdas de la pregunta que te hice. Te dije la semana pasada, ¿sabes si hay alguien que come membrillo o solo se utiliza para hacer conserva? Hay que ser muy valiente, porque hay que esperar mucho tiempo a que madure. Y la verdad, no voy a decir yo lo de las acerollas, tú sabes que si alguien se come, si un hombre se come siete acerollas verdes, se vuelve mujer. Y sí, sí, sí. Y si es una mujer que es la que se come las siete acerollas verdes, se vuelve hombre. Yo creo que no hay nadie que lo ha conseguido y de ahí el dicho, pues con el membrillo casi yo creo que pasará un poco a lo mismo. Nos dejaste un membrillo la semana pasada, lo tenemos aquí en la mesa, que por cierto, perfuma. Perfuma mucho los espacios. Lo has notado, ¿eh? Lo he notado, lo he notado. Cada vez que entro se agradece este olor que desprende el membrillo que nos dejaste. No estaría bueno para comerlo todavía. Todavía, hay que esperar un poquito o hacernos una carne de miel. Así que preferimos dejarlo como ambientador. Venga, de acuerdo, gracias. Javier Carela, muchísimas gracias por venir, como siempre, por contarnos todas estas curiosidades. Gracias, que pases buena semana y te esperamos el lunes que viene. Venga, gracias, Nieves.